Hola chicos, buenas noches. Buenas noches. Y Larisa, ¿dónde está Larisa? No la miro, la gran victoriosa porque fue casi inmune. Ah, no fue Dora Luz, que fue la casi inmune porque nadie la nominó. Aquí está, aquí está, aquí está su compañero, su compañero Gerardo, que casi se mata porque lo sacaron. ¡Se te traje, no! ¡Eh güey, toma más, sí, broma! ¡Se te traje, se te traje! ¡Sí güey, yo te armo!